Buenas tardes, mi nombre es Consuelo Castañeda Cornejo, abogada de la Dirección Técnica Normativa de Docentes. Reciban un cordial saludo del director Carlos Nino Silva Flores. En esta oportunidad vamos a presentar el Decreto Supremo que aprueba la norma de contrato docente para el año 2020 y 2021. Bien, vamos a empezar detallando todo el proceso para que ustedes tengan conocimiento de cuál es la ruta, cuáles son los pasos y los que deben considerar para participar de este proceso y de esa forma poder adjudicarse una plaza. Al final de la presentación haremos una pausa de cinco minutos para que puedan formular sus consultas en los comentarios y en una segunda fase podamos absorber las mismas. Bien, comenzamos. ¿Me ayudas por favor con pasar la siguiente diapositiva? ¡Viva! 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 Gracias. Bien, retomamos la presentación. Hubo problemas técnicos. Ahora sí, ¿cuál es el objetivo de la presente norma de contratación? El objetivo de la norma es regular y garantizar el servicio educativo y asegurar que las instituciones educativas cuenten con profesores desde el primer día de clases, que anualmente se realiza para cubrir las plazas vacantes a nivel nacional. ¿Cuáles son los beneficios de la presente norma? Tenemos los siguientes. Entonces, atención especial de plazas de difícil cobertura. Se está configurando en esta nueva norma una fase de contratación especial, en la cual se han agrupado situaciones atípicas que conllevan un tratamiento diferenciado respecto a la cobertura de las mismas. Así tenemos que en esta fase de contratación especial identificamos la cobertura de plazas de difícil cobertura, entre ellas las de zona rural, zona bray y de frontera. Las mismas que serán publicadas oportunamente por el Ministerio de Educación, en la tercera semana de enero. Rapidez en la cobertura de plazas. Se establecen criterios que reconocen la diversidad de cada región y permiten a los comités de contratación una cobertura oportuna. Proceso más simple y transparente. ¿Por qué? Porque por primera vez el Ministerio de Educación va a prepublicar las plazas vacantes para que en una fase posterior la UGEL y la DRE puedan validar las mismas y hacer el consolidado regional de plazas vacantes. Se valora la experiencia de los docentes que elaboran en zona rural, en zona de frontera y zona bray. Es importante recordarles que esta identificación de zona rural, zona de frontera y zona bray solo se identificará a partir del 2014 en adelante, año a partir del cual se aprobaron los padrones de ruralidad de bray y frontera y que son anualmente aprobados, actualizados. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? ¿Quiénes realizan el proceso de contratación? ¿Quiénes integran el comité de contratación? Tenemos el comité de miembros titulares y los alternos. Principalmente, quien lo preside, es el jefe de gestión institucional. Luego, el jefe de gestión pedagógica o un especialista en educación. La determinación de si es el jefe de gestión pedagógica o el especialista en educación recae en la potestad del director de UGEL determinar esta situación, que va a depender muchas veces de la capacidad operativa. Jefe o responsable del área de personal, el especialista en racionalización. Son cuatro integrantes. En los miembros alternos encontramos que precedirá el especialista del área de gestión institucional, un especialista del área de gestión pedagógica, el tercer miembro sería un especialista técnico del área de gestión administrativa y finalmente el especialista en finanzas. Procedimiento. Etapas. Es importante identificar que hablamos de etapas 1 y 2. Etapa de convocatoria y etapa de adjudicación. En la convocatoria, ¿qué acto se desarrolla? Se desarrolla el acto de conformación del comité de contratación, el de publicación de plazas vacantes y la aprobación del cronograma para la contratación docente. Es importante tener en cuenta que el cronograma lo aprueba a nivel de toda la región, que significa que la Dirección Regional de Educación o la Gerencia Regional de Educación establecerá un único cronograma para todos sus UGELES, en las cuales se detallarán según la fase de contratación cada una de las actividades que ya contempla el Decreto Supremo 017. Ahora bien, es importante también recordarles que la norma de contratación abre una posibilidad a que las UGEL puedan adelantar la fase de contratación 2 y la subsiguiente. ¿En qué casos se preguntarán ustedes? En casos en que ya no tengan más postulantes o más actividades que realizar en cada una de las fases y no se queden prácticamente esperando a que recién se cumpla la fecha de inicio de la segunda fase y de esa manera no se pierda el tiempo en la cobertura de plazas. En la etapa 2, que es la etapa de adjudicación, hablamos de cuatro fases. Fase 1, fase 2 y fase 3, que son etapas progresivas. ¿Qué significa? Que yo no podría pasar a la fase 2 de contratación si es que aún tuviera un cuadro de méritos vigente de la fase 1. De la misma forma, no podría pasar a convocar a una fase 3 si es que no me quedan plazas vacantes para convocar en la misma. Pero, en la fase de contratación especial, es una fase de contratación paralela a la 1, 2 y 3 y que, como les dije anteriormente, agrupa unas particulares situaciones que se han identificado y que se les da un tratamiento diferenciado. ¿Qué más tenemos? Las fases, en detalle. Así tenemos, la fase 1 de contratación es para los profesores que han participado del proceso de nombramiento y que establece el cuadro de méritos de contrato docente por la prueba única nacional. Es importante recordarles de que este proceso de nombramiento y que establece el cuadro de méritos para la contratación está regulado por la resolución viceministerial 033. Entonces, es en este marco normativo que el profesor postuló conociendo cuáles eran los requisitos a el proceso ya sea de nombramiento o, en todo caso, simplemente rindió la evaluación para ser considerado para el contrato docente, pero ya sabía cuál era el perfil académico que debería acreditar para quedar para nombramiento o para establecerse en el cuadro de méritos para la contratación docente. ¿Qué es importante explicarles o hacerles presente? De que en la fase 1, el profesor, además de figurar en el cuadro de méritos para la UGEL que está postulando, debe acreditar los requisitos que establece el decreto supremo 017. ¿Dónde están estos requisitos? Artículo 7.4, requisitos generales y específicos y la formación académica que están en el anexo 3A. En la fase de contratación por evaluación de expedientes, que es la fase 2, nuevamente, insisto, solamente podremos pasar a esta fase a convocar cuando me queden plazas vacantes de la fase 1. En este caso, ya el profesor va a tener que ir ante la mesa de partes de la UGEL para presentar su expediente. Aquí, el profesor tendrá que acreditar los requisitos al momento de presentar el expediente, en la fecha de postulación. A diferencia de la fase 1, que los requisitos se acreditan al momento, al acto de adjudicación. Bien, es importante también hacerles indicación de cómo será la calificación de expedientes de los profesores que se presentan a la fase 2. Los profesores que se presentan a la fase 2, sus expedientes serán evaluados en función de tres criterios. El criterio de formación académica, como un máximo de 50 puntos, formación profesional, un máximo de 30 puntos y experiencia laboral, un máximo de 20 puntos. Aquí, como les dije en las láminas anteriores, ya se está distinguiendo la experiencia de profesores que han elaborado en zona rural, en Braen y Frontera. Recuerden de que la adjudicación de las plazas es en estricto orden de mérito, según el puntaje que obtengan de la evaluación de expedientes. Es importante también recordarles de que la elección de las plazas sigue en un orden. Primero se adjudican las plazas orgánicas, luego las plazas eventuales, luego las plazas de ausencia temporal del titular y finalmente las horas para completar el cuadro de horas. En la fase 3, que es la fase de contratación excepcional, se establece otra formación académica que está regulada en el anexo 3B. En este caso, el postulante también tendrá que ir ante mesa de partes para dejar su expediente y adjuntar toda la documentación que acredita los requisitos del 7.4 y del anexo 3B. Es importante recordarles que las declaraciones juradas que ustedes encuentran en el Decreto Supremo 017 deben estar debidamente firmadas y con la impresión de su huella dactilar. No puede ser posible que por la falta de una firma queden fuera del proceso. Por eso es que se recomienda tener mucho cuidado en llenar debidamente sus declaraciones juradas al momento de anexar los expedientes. Asimismo, toda la documentación para la fase 2 y para la fase 3 debe ser presentada en la única fecha de presentación de expedientes. No hay oportunidad más adelante de adjuntar un documento complementario o de querer subsanar algún requisito que no fue acreditado en esa fecha. Bien, continuamos. Fase de contratación especial. La fase de contratación especial busca cubrir desde el inicio del proceso las plazas que normalmente se coberturan después de iniciar a las clases. ¿Cuáles son estos casos? Son las plazas de difícil cobertura como les dije, entre ellas, la de zona rural, brain y frontera, entre otras. También en la contratación especial se ha identificado el caso de las instituciones educativas de convenio. Es importante indicarles de que la publicación de plazas vacantes, la final que realizará el 14 de enero a más tardar la DRE y la UGEL va a tener que detallar una serie de características o de datos importantes que a ustedes les permitirá saber qué plazas hay en cada UGEL y entre estos datos va a indicar si la institución educativa es de convenio o no es de convenio. ¿Por qué es importante? Para establecer si es que el profesor, además de los requisitos del 7.4 y del anexo 3A para la fase 2 y del anexo 3B para la fase 3, deberá acreditar la propuesta ya sea del órgano promotor o de la oficina diocesana de la localidad. Bien, en las plazas por ausencia del titular es por un periodo máximo de hasta tres meses, en la cual el director de la institución educativa hará la propuesta al profesor para que cubra esta ausencia del profesor titular. Y las horas para completar el plan de estudios por el comité de contratación. Este caso de las horas para completar el plan de estudios, es muy importante indicarles de que las horas para completar el plan de estudios que serán publicadas desde la fase 1, menores a 20 horas pedagógicas, será sometida a voluntad de quienes figuren en el cuadro de méritos. Hagamos un ejemplo práctico. Si tengo 20 personas para la UGEL UTCUBAMBA para contratación docente y tengo 5 plazas orgánicas y tengo 20 para completar el cuadro de horas, horas para completar el cuadro de horas. ¿Qué sucede? Adjudicaré en orden de méritos según la PUN que me publicará el 6 de enero en la página del Ministerio de Educación el cuadro de méritos y comenzaré a adjudicar las plazas según el orden. A quien aparezca en el primer lugar le diré tengo estas 5 plazas orgánicas y estas 20 horas para completar el cuadro de horas. Pero obviamente en este cuadro de horas tengo una carga horaria inferior a 20 horas pedagógicas. En este caso las que son menores a 20 horas pedagógicas serán sometidas a voluntad. ¿Qué permitirá de esto? Permitirá que un profesor que tenga un buen puntaje en el cuadro de méritos de la Prueba Única Nacional no se vea excluido del proceso y simplemente quienes tienen la intención de asumir de repente una carga horaria menor a la jornada laboral regular que sería de 30 horas pedagógicas pueda asumir una menor. ¿Por qué? Porque valora de repente que está más cerca a su casa está más cerca a su familia entonces ya son situaciones personales que se están considerando para que estas horas menores a 20 horas pedagógicas sean adjudicadas a voluntad de quienes figuran en el cuadro de méritos obviamente que respetando el orden de mérito. Las plazas de difícil cobertura son identificadas por el Ministerio de Educación y serán publicadas a más tardar la tercera semana de enero. Los docentes que figuren en el cuadro de méritos de la PU tendrán tres días después de publicadas estas plazas de difícil cobertura para indicar que desean adjudicarse una de estas plazas de difícil cobertura. Si no lo hacen en ese periodo de tres días se pasará a considerar a los beneficiarios del programa de PRONAVEC para que puedan adjudicarse las plazas de difícil cobertura y con esto puedan cumplir con su compromiso de servicio al Perú. ¿Qué más tenemos? ¿Cómo postular? Hacemos una guía de paso a paso de qué es lo que debe conocer el profesor para postular y presentarse al proceso. En la fase 1 lo principal que debe saber el profesor es la norma. La norma la pueden encontrar en el link que estamos indicando en la lámina y posteriormente deberá informarse a través del canal de la dirección regional a donde desea donde figura su nombre y de la UGEL en qué fecha se está fijando la fecha de adjudicación para que se haga presente con los documentos que acreditan los requisitos del numeral 7.4 y del anexo 3A para que así pueda seleccionar su plaza vacante. ¿Qué más debería conocer el profesor? No olvidar llevar su DNI las declaraciones juradas debidamente firmadas con la impresión de la huella de actilar. El profesor en el acto público de adjudicación podrá elegir las plazas que continúan vacantes para que sea adjudicada. Se deberá verificar de que sus datos correspondan a los de su documento de identidad para el registro en el acta de adjudicación y así también en el libro de actas y debe informarse de la fecha hora y lugar para la recepción de su resolución que aprueba su contrato. Es importante recordarles que el primero de marzo es el día en el que el profesor debe hacer posesión de cargo. Bien, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los requisitos para esta fase 1? Los requisitos generales los pueden ver en la lámina poseer título de profesor o de licenciado en educación. Esto podrá acreditarse ya sea con la copia simple del título de profesor o licenciado en educación o con la presentación de la declaración jurada. Gozar de buena salud física y mental, no haber sido condenado por delito doloso, no haber sido condenado por delito de terrorismo y los demás delitos que considera la ley 29.988 y sus modificatorias, no encontrarse inhabilitado para ejercer la función pública, no encontrarse comprendido en las alcances de la ley 30.91 y tener menos de 65 años de edad. Es importante recordarles profesores que deben cumplir tanto los requisitos del numeral 7.4 como los requisitos de formación académica que se detallan en el anexo 3A. Solo con esa concurrencia de características del profesor que ha postulado se podrá adjudicar la plaza vacante. Bien, en la fase 2 ¿qué tenemos? En la fase 2 nuevamente recalco solamente se procederá a convocar a la fase 2 si es que quedaran plazas vacantes que no han logrado coberturarse con los profesores que figuraban en la fase 1. ¿Cuál es el primer paso también para los profesores? Descargar la norma y leerla. ¿Cómo se informa el profesor de las fechas? Revisando los canales de comunicación de la dirección regional o de las UGEL. En los plazos establecidos debe presentar su expediente. Esa es la diferencia con la fase 1. En la fase 2 ya el profesor debe estar atento de la fecha de presentación de expedientes porque solo en esa fecha va a poder acercarse a mesa de partes de la UGEL donde se encuentra la plaza donde él desea postular para dejar su expediente con toda la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos. Luego de esto la UGEL verificará el cumplimiento de requisitos evaluará el expediente y le otorgará una calificación a ese expediente que será publicada en los resultados preliminares. Si el profesor identifica de que de la calificación de su expediente hay algunos puntajes que no se le han reconocido como corresponde puede hacer su reclamo. Este reclamo debe ser planteado por escrito en la fecha que establece el cronograma. Es muy importante profesores tener en cuenta de que los reclamos deben ser planteados por escritos porque sólo de esa forma ustedes van a tener la tranquilidad de que han dejado constancia de que no se está ajustando la calificación a la norma y con eso también le van a generar la obligación a la administración que sería el comité de contratación de absolver el reclamo también de manera escrita. Finalmente con la absolución de reclamos el comité de contratación publicará los resultados finales y se desarrollará el acto de adjudicación en el cual también el profesor que sea llamado en acto público deberá hacerse presente él o su representante para que se adjudique en la plaza le entreguen el acto de adjudicación suscribe el acto de adjudicación y verifique que la misma sea indicada en el libro de actas. Debe también considerar de que debe estar al tanto de la fecha hora y lugar para la aprobación de la resolución de contrato. ¿Cuáles son los beneficios que percibe el profesor contratado? El profesor contratado percibe una remuneración mensual bonificaciones y los beneficios. La remuneración mensual en el 2019 por 30 horas de jornada laboral es de 2.200 soles y por 40 horas de 2.933 soles. En el 2020 se incrementará la remuneración en 2.400 soles lo mismo que se encuentra pendiente de aprobación a través de un decreto supremo. En las bonificaciones que tenemos tenemos bonificaciones por el tipo de institución educativa y así unidocente multigrado institución educativa EIB y también por ubicación de la institución educativa. Es importante recordarles que de las bonificaciones que ustedes podrán visualizar pueden percibir hasta 5 de manera concurrente. En los beneficios también percibe el profesor subsidio por luto y sepelio que es un monto único de 3.000 soles y una compensación por tiempo de servicios que es un 14% de remuneración mensual y vacaciones truncas. Hitos de la contratación aquí establecemos una línea de tiempo acerca de cuáles son los actos o actividades que ustedes deben estar más atentos para poder participar del proceso. Principalmente la aprobación de la norma que fue el 4 de diciembre. Ahora tenemos la prepublicación de plazas vacantes que se dará la última semana de diciembre. Es importante aquí hacer una pausa y establecer de que la prepublicación de la que habla la resolución viceministerial 033 en el proceso de nombramiento y que establece el cuadro de méritos para la PUM cuya publicación será el día de mañana. Es una publicación que se desarrolla en el marco de este proceso de nombramiento y establecimiento del cuadro de méritos. El Ministerio de Educación también cumplirá con la publicación que se indica aquí de la última semana de noviembre. Esta publicación será una actualización de las vacancias que puedan generarse. ¿De acuerdo? No se contrapone ni se va a dejar de cumplir una. Las dos van a ser cumplidas por el Ministerio de Educación. El 14 de enero se realizará una validación y publicación final de las plazas. Esto lo estará a cargo de la UGEL y la ADRE. La conformación de comités y publicación de cronograma es como máximo hasta la segunda semana de enero del 2020. La publicación de plaza de difícil cobertura es hasta la tercera semana del 2020. Son fechas máximas. La fase 1 inicia el 15 de enero del 2020 y la fase de contratación especial el 16 de enero del 2020. Es importante recordarles profesores de que la norma habla de una fecha de inicio que es el 15 de enero del 2020 y una fecha de término que sería el 28 de febrero del 2020. Entre este rango de fechas el comité de contratación tiene que cumplir con desarrollar desde la fase 1 hasta la fase 3 y de forma paralela la fase de contratación especial. Es importante considerar esta información de la contratación docente lo van a poder encontrar todas las actualizaciones toda la información relevante que se va a ir cargando incluso también las de preguntas frecuentes y las respuestas también van a poder visualizarla en el siguiente link que están visualizando en la lámina. Finalmente eso sería toda la presentación. Vamos a tomar una pausa de 5 minutos para que ustedes puedan realizar las consultas y procedemos a responder. Gracias. 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 Buenas tardes. Retomamos nuevamente la transmisión para absolver el primer bloque de preguntas. Vamos a estar absolviendo tanto las preguntas del chat en YouTube en Perú Educa y también las que están en redes sociales. Tenemos aquí una pregunta del profesor Miguel Montero. Nos habla de que tiene título del nivel primaria y que no cuenta con la constancia de inscripción en educación intercultural bilingüe. Será un requisito también para este año. Es importante recordarles de que para la fase 1 el profesor que postule perdón el profesor que ha postulado y ha participado del proceso de nombramiento y que establece el cuadro de méritos para contratación docente en la norma ya de este proceso en la 033 se hablaba de que tendría que estar registrado en el padrón nacional de docentes bilingües. Esto va a ser exigido tanto para los colegios E y B de fortalecimiento que es una de las formas de atención para revitalización y zona urbana dependerá según la proporción que establece también el modelo de servicio educativo. En la fase 2 y en la fase 3 sólo será exigible esta constancia de inscripción en el padrón nacional de docentes bilingües para E y B de fortalecimiento. En secundaria sólo las áreas de comunicación y ciencias sociales y para revitalización y zona urbana no es exigible ya este requisito de la constancia de inscripción en el registro nacional de docentes bilingües. Es importante también recordar que en la fase 2 de no haber más profesores que acrediten esta constancia de inscripción en el padrón nacional se llevará una evaluación para verificar que dominan la lengua y en este caso pueda proceder a adjudicarse una plaza. Bien, la profesora Nelly nos hace la siguiente pregunta. Tiene muchas dudas porque van a elegir las plazas del 10 al 16 de diciembre si recién se va a publicar la última semana de diciembre. Esta pregunta fue ya contextualizada en la afirmación que les indiqué hace un momento de que el proceso de nombramiento y que establece el cuadro de méritos para contratación docente regulado por la 033 habla de una fecha del 10 al 16 de noviembre en la cual perdón del 10 de diciembre en la cual se va a hacer la publicación de plazas vacantes y del 11 de diciembre al 16 de diciembre en el que el profesor que participó va a elegir la UGEL de su interés. Es importante volver a resaltar de que esta publicación de plazas vacantes si se va a realizar el día de mañana en la página web del Ministerio de Educación y de la misma forma la publicación de plazas vacantes que también se hará la última semana de diciembre también se realizará como les indiqué obedece a una situación de actualización de las plazas. Es importante también indicar de que la publicación que se realiza mañana de las plazas vacantes y en la que el profesor que haya participado del proceso seleccionará la UGEL de su interés va a poder elegir una UGEL distinta incluso de donde rindió la evaluación. La Prueba Única Nacional ¿De acuerdo? Les ruego por favor tener en cuenta mañana el día de la publicación de las plazas vacantes y a partir del 11 al 16 seleccionar de manera este adecuada la UGEL donde ustedes estimen que tengan más probabilidades de adjudicarse en una plaza. Bien Dante García pregunta ¿Por qué el contrato acaba el 31 de diciembre? Es importante recordar que este Decreto Supremo 017 se apruebe en el marco de la Ley 3328 que es la que establece y dicta medidas respecto a la contratación docente y en esta ley se establece de que el periodo máximo de contrato es hasta el término del año fiscal por lo tanto el Decreto Supremo no puede desconocer este mandato legal y el contrato termina el 31 de diciembre de cada año. Rosa es importante indicarles de que el único examen del que se habla o de la prueba única nacional es la que ya se ha desarrollado dentro del proceso de nombramiento y que establece el cuadro de méritos de contratación regulado por la resolución viceministerial 033 entonces quienes rindieron ese examen figurará en el cuadro de méritos que publicará el Ministerio de Educación el 6 de enero después de eso no habrá ningún examen más para lo que se refiere contratación 2020 Wilmer indica sería bueno que publiquen todas las plazas las UGEL efectivamente como Ministerio de Educación nosotros vamos a realizar una prepublicación tanto el día de mañana como la última semana de diciembre es la UGEL y la D quienes van a validar si estas plazas vacantes corresponden efectivamente con la condición de vacantes o existe una más o una está coberturada esa publicación final la va a tener a cargo la UGEL y la DRE es importante también tener en cuenta de que hablamos de plazas eventuales las plazas eventuales solo se financian por un año entonces si bien es cierto tenemos plazas eventuales que van a estar financiadas solamente hasta el 31 de diciembre del 2019 es necesario verificar que para el siguiente año estas plazas también cuentan con presupuesto y esto solo se puede garantizar en el siguiente año fiscal por lo tanto las plazas eventuales requieren ser actualizadas o en todo caso publicadas cuando recién se tiene el presupuesto Luis Vargas consulta en las plazas de EIB son ocupadas por personas sin estudios pedagógicos perjudicando a los jóvenes que egresan de la educación secundaria es muy importante profesores indicarles de que en esta oportunidad el decreto supremo 017 ya está contemplando las plazas de difícil cobertura para una fase de contratación especial sin embargo aquellas plazas de educación intercultural bilingüe que no estén consideradas como de difícil cobertura y que se publiquen en el proceso regular de fase 1 fase 2 y fase 3 van a tener que considerar el anexo 3A para fase 1 y fase 2 y en el anexo 3B se establece un orden de prelación es decir yo no voy a poder preferir a un profesor que no tenga estudios pedagógicos a uno que sí tenga todo ese orden se ha detallado de manera específica en el anexo 3B juber correa indica en los últimos años se han venido dando contrataciones en febrero sin embargo los docentes llegan a fines de marzo debido a que las plazas no las publican en la primera fase aquí volvemos a indicar las plazas que van a ser publicadas para la primera fase son las que se tienen como vacantes hasta el último día del 14 de enero porque ese será el último día que tiene la UGEL para considerar o para publicar su consolidado regional de plazas vacantes entonces si se generara una vacancia posterior esa plaza nueva vacante será considerada para el cuadro de méritos que se encuentre vigente hagamos un ejemplo si la UGEL 07 de Lima metropolitana publicó el 14 de enero 900 plazas para coberturar esas 900 plazas van a ser publicadas para la fase número 1 y de generarse una nueva plaza vacante ya sea porque un profesor nombrado renuncia a su nombramiento y se retira de la carrera entonces en este caso esta plaza vacante se está generando asumamos el 15 de enero al día siguiente de la publicación del consolidado regional de plazas vacantes ¿cuándo la publica? no es posible ya hacer una publicación de plazas vacantes porque la publicación para la fase 1 ya se realizó el 14 de enero entonces ¿qué debe hacer el comité de contratación? esta nueva plaza que se ha generado deberá presentarla en el acto de adjudicación de la fase número 1 en la que ya no presentaré 900 plazas sino presentaré 900 o 1 plazas para que el profesor que aparece en el cuadro de méritos de la PUN elija de estas cuál desea adjudicarse obviamente que si la plaza se genera con posterioridad por ejemplo el acto de adjudicación de fase 1 es el 17 o el 19 cuando se generará una plaza en fecha posterior el 20 esta plaza ya no podría ser adjudicada por el cuadro de méritos de la fase 1 salvo que aún tenga yo personas en el cuadro de méritos pero si no será publicada para la fase número 2 ¿qué más tenemos? ¿qué pasa? Misael indica ¿y qué pasa con las plazas que ocultan a sujeles y van direccionadas ya en marzo? no podemos desconocer que se han generado muchos casos en donde se han identificado casos de ocultamiento de plazas sin embargo también es importante considerar que puede generarse la contingencia de que se traten de plazas eventuales como les indico en las cuales estas plazas requieren necesariamente del financiamiento aprobado y de la codificación respectiva en nexus para poder adjudicarlas sin esas dos condiciones esta plaza no podría ser publicada Esteban indica bueno Mirta perdón Mirta indica ¿se puede seleccionar una región diferente respecto del lugar donde di mi examen el 2019 en el aplicativo para la contratación docente? efectivamente profesora Mirta usted va a poder seleccionar una UGEL distinta a donde rindió su examen su prueba única nacional Naida Corbe indica que deberían tener en cuenta la diversidad geográfica y la diversidad cultural en este caso se ha tomado en cuenta esta diversidad geográfica y cultural por esa razón es que estamos contemplando en el decreto supremo 017 ya el anexo 3B en el cual se indica un orden de prelación acerca de la formación académica para que las plazas sean coberturadas de manera oportuna Luis Sue pregunta ¿el contrato 2020 se tomará en cuenta el puntaje obtenido en la prueba única nacional 2019 o en la de otro año? la respuesta es de que se tome en cuenta el puntaje de la prueba única del 2019 que se realizó en el marco de la resolución viceministerial 033 César Valladares pregunta ¿saldrá el orden de mérito y también las plazas? el cuadro de méritos para la fase 1 será publicada el 6 de enero del 2020 y las plazas van a ser publicadas por el Ministerio de Educación primero mañana luego la última semana de diciembre y finalmente el consolidado regional por la UGEL y DRE a más tardar el 14 de enero Darío pregunta ¿cuáles son los beneficios remunerativos? tenemos de que como hicimos la presentación remuneración mensual las asignaciones temporales y los beneficios en los beneficios está el subsidio por cepelo y luto vacaciones truncas y CTS y en las asignaciones temporales responden al tipo de institución educativa o el tipo de características si se encuentra en zona rural BRAEN o frontera ¿qué más nos pregunta María? perdón Luis Sue vuelve a preguntar ¿podemos participar en otras regiones los contratos? es importante recordarles de que la participación del profesor ya hablaríamos propiamente en la fase 2 y en la fase 3 efectivamente el profesor podría participar en la fase 2 en otra región pero es importante también indicarles de que sólo podrán hacer la adjudicación en una única plaza o en todo caso en una más siempre y cuando no exista incompatibilidad horaria ni de distancia maría nos indica el profesor es para todo el año o será retirado en el transcurso del año aquí traigo a colación lo que les dije hace un momento que hay un orden de adjudicación de plazas en el primer orden se muestran las plazas orgánicas luego las plazas eventuales las plazas temporales y las horas para completar el cuadro de horas si ustedes verifican que se trata de una plaza temporal en el que el titular se fue por licencia con goce de haber licencia sin goce de haber si fue de repente por una sanción estamos hablando de plazas temporales en la que el titular de la plaza va a retornar entonces es importante también que el profesor verifique al momento de seleccionar una plaza cuál es el motivo de la vacante de esta plaza para que más adelante no se sienta sorprendido de que se le resuelve el contrato porque el titular se reincorpora a su plaza de la cual tiene la condición de nombrado bien Pedro indica ¿cuándo debo presentar mi expediente a la UGEL? profesor Pedro es importante indicarles de que la presentación de su expediente ante la UGEL sólo podría hablarse en la fase 2 y en la fase 3 en la fase 2 tendrá y tanto en la fase 3 tendrá que verificar el cronograma regional que apruebe la DRE y que también publicará la UGEL ¿qué más tenemos? Mónica mi consulta es que si me presento para la UGEL de ICA en la fase ¿puedo presentarme a otra UGEL en otra fase? a ver profesora Mónica si usted se presenta o está en el cuadro de méritos o figuraría en el cuadro de méritos para la UGEL ICA en la fase 1 si usted decide no elegir ninguna plaza vacante y se agota ese cuadro de méritos de la fase 1 usted podría presentarse a la fase 3 o a la fase 2 gracias 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 por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos. Víctor Masi. Nos dice. ¿Por qué se preguntarán. ¿Por qué no? No se hace una renovación. No se hace una renovación del 2019 al 2020? Se prevé. Se prevé incrementar hasta 2.400 soles. Lorena nos dice. Los docentes. Los docentes. ¿Cuánto perciben. ¿Cuánto perciben en sus asignaciones? En los dosis? ¿Cuánto perciben en sus asignaciones? En tu caso? ¿Cuánto perciben en sus asignaciones? ¿Cuánto perciben en sus asignaciones? no lo establece el Ministerio de Educación, lo establece el Ministerio de Economía y Finanza a través de un decreto supremo y en la cual nos establecen condiciones. Entre estas condiciones nos dice el tema de tener vínculo, si es para el aguinaldo de julio hasta el 30 de junio y si es para el aguinaldo de diciembre hasta el 30 de noviembre. El profesor Juan Carlos nos pregunta, si un UGEL malinterpreta la norma, ¿dónde nos quejamos? Profesor Juan Carlos, la primera medida que le recomendamos es que si un UGEL hizo una actividad fuera del marco de la norma, lo primero que usted tiene que hacer es plantear su reclamo en la fecha que establece el cronograma, para que deje constancia de eso. Sin perjuicio de eso, usted puede plantear una queja ante el superior jerárquico que sería la Dirección Regional de Educación. Al margen de esto, profesor, nosotros como Ministerio de Educación vamos a aperturar unos canales de atención en anexos con abogados para que se les puedan absorber las consultas y de la misma forma corroborar la información que ustedes nos dan en tiempo real con las unidades ejecutoras y los comités de contratación que están desarrollando el proceso. Y de esa forma, cruzar la información y verificar si es que existe algún vicio en el que esté incurriendo la UGEL a efecto de que pueda retrotraer el proceso de manera oportuna y no se vean perjudicados. Estos canales de atención van a ser publicados en las redes del Ministerio de Educación, ya sea en el portal institucional, así también como en las redes sociales. El cuadro de méritos de la PUN en la fase 1 es a nivel de UGEL o es regional. El cuadro de méritos es por UGEL, profesor. Si usted elige este 11 al 16 de noviembre una determinada UGEL, la UGEL PURUS, su nombre va a aparecer para la UGEL PURUS y en la fase 1 sólo podrá seleccionar plazas de la UGEL PURUS, de ninguna otra UGEL, por más que sea de su región. En la fase 1 necesita constancia E y B, nuevamente. La constancia E y B es para las plazas que son de educación intercultural bilingüe y en la fase 1 se va a respetar la proporción según la forma de atención de esa institución educativa. Ya en la fase 2 y en la fase 3, la constancia sólo será exigible para las instituciones educativas E y B de fortalecimiento. ¿Se podrá participar con la constancia de lengua materna del 2018? La constancia de lengua materna, profesores, tiene un periodo de vigencia. Si esta se encuentra vigente en la fase 1, al momento de la adjudicación y en la fase 2 y 3, al momento de la postulación, usted podrá adjudicarse. ¿Cuál es la proporción de la forma de atención? Repetimos, hablamos de tres formas de atención. Institución educativa E y B de fortalecimiento, institución educativa E y B de revitalización, e institución educativa E y B en zona urbana. En fortalecimiento, el 100% de profesores de la institución educativa sean nombrados o contratados, necesitan manejar la lengua originaria. Si estamos hablando de una institución educativa E y B de revitalización, del total de la plana docente que incluye a los nombrados también, se tendrá que establecer la proporción. Revitalización, el 75%. Por lo tanto, se tendrá que establecer cuántas plazas requiero yo coberturar para contrato con la constancia de E y B y cuáles no. Y en zona urbana es un 33%. Entonces, también tendrá que establecerse cuáles son las que necesitan la constancia de inscripción y cuáles no. Bien, profesores, eso sería todo por hoy. Agradecemos su participación. De igual forma, las consultas que no han sido absueltas pueden ser aclaradas retrocediendo el video, que va a permanecer grabado en la página de Perú Educa. Y asimismo, estaremos recabando las consultas que no han podido absolverse en esta oportunidad para armar un documento en el cual se traten de preguntas y respuestas frecuentes que les puedan ayudar a participar de este proceso de manera más activa. Muchas gracias. Buenas tardes.